Dime Dime ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez Lo sabrá Dime ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué nos has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime Dímelo Dios, quiero saber Dime por qué te niegas a escuchar Aún queda alguien que tal vez Aún queda alguien que tal vez Rezará Dímelo Dios, quiero saber ¿Dónde se encuentra toda la verdad? Aún queda alguien que tal vez Aún queda alguien que tal vez Lo sabrá Dime Pero yo no Dime 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 ¿Por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños prohibidos? Dime 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 ¿Por qué los cielos ya no lloran? ¿Por qué los ríos ya no cantan? ¿Por qué los has dejado solos? Dime Dime ¿Por qué las manos inactivas? ¿Por qué el mendigo de la calle? ¿Por qué las bombas radiactivas? Dime 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 ¿Por qué la gente no sonríe? ¿Por qué las armas en las manos? ¿Por qué los hombres malheridos? Dime 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 escondidas como un cobarde, escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, cada tarde, mi alma vibra, mi cuerpo arde, escondidas, Es un rayo de luz, hay amor, dulce palabra cuando estás acariciándonos la piel. Tiene sabor a miel, tiene sabor a sal, tiene sabor a hiel cuando te vas. Cuando extiendes tus alas, cuando vuelas tan alto que, vuelas tan alto que, amor, yo te puedo alcanzar. Hay amor, hay amor, caminante de mil caminos. Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos. Hay amor que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que me diste a beber, amor, que no puedo vivir sin ti. Hay amor, hay amor. Hay amor, en esa arena de mar, hay amor. Frente de escarcha, sombra y sol de mis mañanas. Hay amor, frágil como el cristal, fuerte como un ciclón, frío como un puñal. En el adiós, cuando emprendes el vuelo, y te elevas tan alto que, vuelas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar. Hay amor, hay amor, caminante de mil caminos. Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que me diste a beber, amor, que no puedo vivir sin ti. Hay amor, hay amor, caminante de mil caminos. Hay amor, hay amor, de miradas y de latidos. Hay amor, hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que me diste a beber, amor, que no puedo vivir sin ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. Hay amor, que se rompe el alma cuando hablo de ti. y yo se vi volverá, adiós amores. Yo soy como mi querés, yo propio amado, como te amo con felicidad. Tú me tiré y lo eté, con un gioco que se me va, como te amo con felicidad. Adiós amores, yo solo sabés, se me ha el amado, se me ha el bendito, se me tornerá. Adiós amores, yo soy como mi querés, no lo he amado, no lo he amado, felicidad. Adiós amores. Que no me falte tu cuerpo jamás, jamás, ni el calor de tu forma de amar, jamás, ni la ternura de tu despertar, que no me falte jamás. Que tu cariño no sea fugar, jamás, sin ti no habría encontrado esta paz, jamás, que me da calma y acaricia mi alma, que no me falte jamás. Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo, tuyo, nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido, más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. no dejaré de quererte jamás, jamás, no dejarás de quererme jamás, jamás, un amor sin cadenas ni edad, que no me falte jamás. Jamás, jamás, he dejado de ser tuyo, lo digo con orgullo, tuyo, 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 nada más. Jamás, jamás, mis manos han sentido, más piel que tu piel, porque hasta en sueños te he sido fiel. Que no me falte tu cuerpo jamás, 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 tus risas ni tus silencios jamás, jamás, que no me falten tus besos jamás, jamás, que no me falte tu cuerpo jamás.